Música Arena Maipú sigue sorprendiendo Si, bueno, la idea ahora es tratar de ofrecer un lugar que en Mendoza hasta ahora me parece que no estaba y es para un segmento de gente de 25 años para arriba en lo posible de 30 para arriba, que se puedan sentir cómodas que puedan disfrutar de una ambientación que está preparada para la gente para que estén súper cómodos y sobre todo también cuidando todos los detalles en coctelería en un menú para acompañar los tragos que tiene que ver con un tapeo muy simple ya que el complejo cuenta con restaurantes entonces con Black Jagger Club lo que quisimos hacer es justamente eso tratar de acompañar tragos que la gente venga a disfrutar un momento desde las 10 de la noche en adelante todos los días de la semana y con distintas propuestas todos los días Música Me parece excelente, me parece una re buena propuesta para gente de nuestra edad sobre todo vinculada al vino, me gusta mucho creo que era lo que le estaba faltando a Maipú y también a Mendoza la verdad que Black Jagger va a generar algo copado una propuesta distinta además para un público distinto ¿no? exactamente, hacía falta un lugar así en Mendoza no, lo veo muy interesante, tiene una onda muy europea los boliches la música, la ambientación en verdad también puede ser una muy buena propuesta para el público extranjero se ha tratado con muchos detalles, si te pones a ver es chiquito pero muy cálido y bueno bien, bien Black Jagger me encanta porque es como para gente más grande poder escuchar buena música, un buen lugar con mucha calidad así que me encanta está muy buena, ayuda a crecer a la provincia y el diseño como arquitecto que soy te puedo decir que está muy bueno ¡Suscríbete al canal!